Venga, seguimos, vamos con la tercera manga de clasificatorias de la categoría de 13-14 años. Ellos aún tienen que disputar una semifinal. Y es otra vez el dorsal número 15, Alberto Moreno del X-Rider Selección Catalana, seguido de Alejandro Fuentes del BMX San Vicente. Categoría 13-14 años y es la tercera posición, dorsal 44, Iñaki Aguilar de BMX Alcoy.